Buenos días, es verdad, hoy somos multitud, gracias a Dios, y para ser más multitud que crece en santidad y en el amor a Cristo y a la Iglesia. Fíjense, esta semana no hay actividades extraordinarias, salvo lo del jueves 11, que es la vinza, va a ser en San Carlos Sur, como siempre, como todos los jueves, pidiendo por todos nuestros enfermos. Y el viernes 12, a las 17 y 30, la misa va a ser en el barrio Guadalupe, como todos los 12, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe. Eso es lo que hay de extraordinario en esta semana, pero los dejo a Conrado y a Marina que les den la información sobre la fiesta de la familia que vamos a hacer el lunes 15 de octubre, y ellos les van a dar todos los datos habidos y por abajo. Muy bien, padre, muchísimas gracias, vamos a dialogar con Marina y Conrado justamente de esta fiesta de la familia que se está organizando. ¿Cómo están? Buen día. Buen día, ¿qué tal? A todos los que escuchan y los que nos ven. Bueno, sacamos el machete para no olvidarnos de nada. La fiesta, así como dijo el padre, va a ser el día lunes 15 de octubre, se va a salir desde acá de la parroquia para los que quieran, están invitados, en bicicleta, en un recorrido que, bueno, vamos a ir haciendo, acompañado por los inspectores de tránsito y policía. Y, bueno, para llegar hasta el predio de Atilra. Y ahí vamos a desarrollar algunas actividades. ¿A qué hora se sale? ¿A qué hora tienen previsto, bueno, llegar al predio y comenzar con las actividades? Bueno, buen día. ¿Cómo les va? Salimos 11, como dijo Marina, desde la parroquia, y está estipulado 12, 12 y media, el almuerzo en piña de la canasta. Bueno, por supuesto que están todos invitados, los chicos de Catequesis ya se están avisando, pero bueno, más allá de eso, a todas las familias que quieran asistir, están todos invitados. Estamos llevando invitaciones también a Santa del Norte, a Santa del Sur, a la gente de Catequesis, para que se sumen también. ¿Y después las actividades que se van a desarrollar y hasta qué hora, digamos, se van a quedar allí en el predio? Bien, las actividades son recreativas. Y tenemos barrileteada, que invitamos a la familia que lleven un barrilete, si lo quieren armar, que lo armen allá, pero si lo llevan también vale. Un barrilete, un concurso de avioncitos de copel, o sea, actividades en conjunto de familia con chicos. Y un bingo musical. Y después terminaríamos con la misa a las 17.30. Tenemos, hay algo latente ahí que todavía no está confirmado, que se está analizando y está la posibilidad de hacerlo, quizás, a confirmar, en un rezo del Rosario de los Niños, en directo por Radio María, saldríamos ese lunes también. 14.15 horas saldría el Rosario, en directo todos los días, en Radio María, 90.3 del dial. Qué importante, si a veces uno, bueno, los papis que están con los chicos de Catequesis, tienen las actividades más programadas, pero aquella familia que tal vez no tiene los chicos en la Catequesis, si se quiere sumar igual, y dice, bueno, el lunes me acerco al predio de Atilra o me vengo aquí a las 11 con la bicicleta, a lo mejor los chicos son más grandes o todavía más chiquitos, pero se quieren sumar a la actividad. Sí, por supuesto que para todos es la invitación y es una buena oportunidad para reunirnos, va a ser al aire libre, a los chicos siempre les gusta eso, así que a todas las familias los esperamos, con mates, sillones, para pasar un rato al aire libre, va a haber servicio de bufet, el que no se quiera llevar comida y el que no quiera llevar la comida desde arriba de la bicicleta, así que va a poder comprar allá también. Bueno, cualquier cosa, obviamente, más contra la fecha se pueden dar otros avisos, en el caso de si se hace esto de Radio María y demás, pero que la gente esté atenta a las redes sociales, imagino que ahí está después toda la información de Último Moment. Sí, por supuesto, más llegado a la fecha, vamos, tal vez el jueves que viene estamos nosotros de nuevo en las mismas caras, reforzando la invitación. Y bueno, comentarte que Radio María, quizás, los chicos del colegio también hagan un rosario, el director, el lunes este y el 22. Y atentos también. Atentos también la gente, que si quieren escuchar a los chicos de San Carlos, besando el rosario, se está en eso.